Con alegría, Señor, cantando vienen, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Seguimos nuestra oración en comunión con toda la Iglesia, no solamente para que nos libre de la pandemia, sino para que todos tengamos conciencia de que debemos colaborar en la prevención. Hoy queremos ofrecer esta Eucaristía por todas las parroquias del Arce Prestago de San Pablo, aquí en la ciudad de San Cristóbal, para que párrocos, vicarios y todos los fieles comprometidos sigan anunciando la Palabra de Dios. Hoy también felicitamos en su aniversario, en su cumpleaños, al Señor Héctor Rodríguez, en la zona de Pueblo Hondo, 92 años, y a nuestro querido Padre Ricardo Casanova, que también cumple años. Pedimos por el eterno descanso de Amelia Fuentes, que murió en estos días, de Francisco Barón, que murió hace dos años, y por nuestro querido Monseñor Julián Segural, a quien fuimos a darle sepultura ayer. Y vamos a pedir por la salud de todos nuestros enfermos, y de manera especial, por Edgardo Moreno. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados. Nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan. Escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil, y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos, y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías, y le dijo, Levántate y ve al encuentro de Ajab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente, esto dice el Señor. Así que además de asesinar, ¿estás robando? Dile también. Por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ajab le dijo a Elías, ¿has vuelto a encontrarme enemigo mío? Le respondió Elías, sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte, voy a barrer a tu posteridad, y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboán, hijo de Nebat, y con la de Basá, hijo de Ajías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ajab que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. También contra Jezabel he hablado, el Señor ya ha dicho, los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ajab para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ajab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sallal y ayunó. Se acostaba con el sallal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo, ¿Has visto cómo se ha humillado Ajab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios el Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Tu palabra, Señor, da la vida Tu palabra, Señor, da la paz Tu palabra, Señor, es eterna Tu palabra, es la verdad El Señor esté con ustedes Y con nuestro destino Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Han oído ustedes que se dijo Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Yo, en cambio, les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian Y rueguen por los que los persiguen y calumnian Para que sean hijos de su Padre Celestial Que hace salir su sol sobre los buenos y los malos Y manda su lluvia sobre los justos y los injustos Porque si ustedes aman a los que los aman ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues Sean perfectos Como su Padre Celestial Es perfecto Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Amén Queridos hermanos todos En el Señor Jesús El final del trozo del Evangelio que hemos escuchado Nos dice algo que solemos repetir muchas veces Sean ustedes perfectos Como el Padre lo es Y esto sin duda alguna que es una llamada A la santidad Todos estamos llamados a ser santos Como Dios es santo Ahora bien ¿Por qué aparece allí En este trozo del Evangelio Al final de este pedacito Del capítulo 5 En el sermón del monte? ¿Por qué aparece allí? Porque pudiera aparecer en otro lado Cuando Jesús está hablando Que se yo Del amor de Dios Etcétera Aparece exactamente Cuando Él está indicando Una cosa En la cual tenemos que Parecernos a Dios En el perdón Pero no en el perdón Solamente del que nos ha ofendido Sino incluso del enemigo Queremos ser perfectos Tenemos que perdonar Queremos ser perfectos como Dios Tenemos que perdonar incluso A los enemigos A los que nos hacen el mal No es fácil Ustedes y yo Tenemos la tentación De la rabia Del rencor Ojalá que nunca Del odio Cuando alguien nos ofende Ahora imagínense ustedes Cuando es Alguien que continuamente Está haciendo el mal Continuamente está haciendo el mal Y de eso Nosotros tenemos Una gran experiencia En nuestra vida De familia Siempre hay alguien Que está molestando Por molestar En nuestra comunidad Siempre hay alguien Que se cree más Que los demás Y a lo mejor No es nuestro enemigo Pero no nos hace el bien Pensemos por ejemplo Un ejemplo quizás tonto Pero pensemos En todas esas gentes Que los viernes en la noche Los sábados en la noche No nos dejan dormir Porque están cometiendo Un pecado Contra la solidaridad Y contra el respeto Porque ponen los discos O las músicas O lo que sea A una A unos decibeles Que bueno Los escucha más allá Del cielo Y hay que perdonarlos No desearles mal En nuestra sociedad También hay mucha gente Que nos hace el mal Aquellos que nos roban Aquellos que suben Desorbitadamente Los precios Aquellos que Se creen más Que los demás Y entonces Hacen violencia O en nuestro país Los corruptos Aquellos que están Burlándose de las leyes Aquellos que No No cumplen Con las cosas Que hay que cumplir Y hay que perdonarlos Ah Perdonarlos No significa ser tontos Perdonar significa Por lo menos Hacer dos cosas Además de amar Y de perdonar Hacer dos cosas Hablarles O mostrarles El camino De la conversión De ellos Y segundo Pues Orar por ellos También para su conversión Pero no con Falsas humildades Como si nosotros Fuéramos los mejores No sino sencillamente Porque vamos En el camino De la perfección Ustedes y yo Queremos ser perfectos Hay que perdonar A todos Pero de manera especial Al enemigo Ahí está Verdaderamente La perfección Porque lo más radical Del amor de Dios Está en el perdón Porque para eso Envió a su hijo Al mundo Para perdonar A todos No a un grupito Y el Señor Nos advierte No sean ustedes Entonces Como aquellos Que saludan A los que hay que saludar Por decencia Uno saluda A todo el mundo Pero si uno Ve a un enemigo Uy Le voltea la cara Le menta a la madre O llena de odio No Entonces Hoy La palabra de Dios Nos pone No contra la pared Porque la palabra de Dios Quiere que nosotros Actuemos libremente La palabra de Dios Nos está diciendo Sean perfectos El mismo Señor Nos dice Ustedes quieren ser Perfectos Como su padre Entonces Perdonen Amen Ciertamente Pero perdonen Al enemigo Perdonen al que Les cae mal Perdonen aquel Que nos hace Cualquier falta Cualquier Problema Eso no significa Dejarse doblegar Eso no significa Que uno no haga Valer sus derechos Porque hay que Hacerlos valer Pero con respeto Con la actitud Quizás que no tienen Los demás Y fíjense Que nosotros Cuando celebramos La Eucaristía La celebramos Entre una de las cosas Que lo vamos a escuchar Ahora en la plegaria Eucarística Es porque ofrecemos Al Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Y si nosotros Comemos El pan Que ha sido entregado Y bebemos El cáliz Que ha sido derramada Por el perdón De los pecados Esto Eso no va a ayudar A ser perfectos Porque cuando comemos El cuerpo de Cristo Nos unimos a él Que fue capaz En la cruz De decir Perdona a los padres Porque no saben Lo que hacen Cuando podría haberlos Insultado Cuando podría haber Renegado Hasta del mismo Padre Dios Y sin embargo Dice Perdónalo Señor ¿Por qué? Porque primero Era Dios O es Dios Y segundo Porque Él no iba a ir En contra De lo que había enseñado Y nosotros pues Ustedes y yo Estamos llamados A ser Perfectos Pero de verdad Verdad No es un juego De verdad Verdad No es como Un decir De verdad Verdad Estamos llamados A ser perfectos Y la mayor prueba De que queremos Ser perfectos Es porque Nos arriesgamos A perdonar Eso sí No a ser tontos Tampoco vamos ahora A bajar la cabeza No tenemos que Reclamar nuestros derechos Tenemos que exigir Que no haya impunidad Pero tampoco Vamos a irnos A odiar En el mundo de hoy Lo vemos por la televisión Cuando alguien me cae mal Yo inmediatamente Ofendo Insulto ¿Cuántas veces Nosotros no hemos hablado De la necesidad De tender puentes Y en este momento Es obligatorio Tender puentes Pero entonces Empezamos Fulano de tal Ese me está haciendo daño Me engano de tal Me está haciendo daño Y yo no puedo Trabajar con ese Y hay situaciones Que son muy difíciles Pero si queremos Ser perfectos Tenemos que tender El gran puente Del amor Que incluye El perdón Que Dios Que quiere Que nosotros Seamos perfectos Nos de su gracia Para ese camino De perfección Amén Pedimos a Dios Ahora Por la Iglesia Universal Por el Papa Por los Obispos Los Sacerdotes Para que en todo momento Guíen a la Iglesia Con entusiasmo Y como Caminantes En el camino De la Perfección Roguemos al Señor Por tantos cristianos En el mundo Y no cristianos También que son Perseguidos A causa De su Religión Que Dios Les dé la fortaleza Para permanecer Firmes en su fe Roguemos al Señor Vamos a pedir Por todas las parroquias Del arciprestago San Pablo De nuestra ciudad De nuestra diócesis De San Cristóbal Para que Con entusiasmo Evangelizador No solamente Anuncien el Evangelio Sino construyan El reino de justicia De paz Y de amor Roguemos al Señor Para que no tengamos Miedo de ir En el camino De la perfección Incluso perdonando A nuestros enemigos Roguemos al Señor Por todos aquellos A quienes recordamos Hoy en esta Eucaristía Nuestros hermanos Que celebran Sus cumpleaños Por todos aquellos Que están enfermos Y que esperan De nuestra oración Un consuelo Roguemos al Señor Pedimos a Dios Por todos nuestros difuntos En especial Los que recordamos En esta Eucaristía Que Dios Les conceda La plenitud De su reino Roguemos al Señor Ayúdanos Dios Padre Alcanzar la perfección Con la comunión Contigo En Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Cómo lo hizo María Que en su mensaje Escuchó Escuchó Y dijo un sí Generoso Al aceptar Su misión Como lo hizo Como lo hizo María Que en su mensaje Escuchó Y dijo un sí Generoso Al aceptar Su misión Y en el momento De ofrecer Este sacrificio De la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Tú nos has dado Señor Por medio De estos dones Que te presentamos El alimento Del cuerpo Y el sacramento Que renueva Nuestro espíritu Concédenos entonces Con bondad Ser Que siempre Gocemos Del auxilio De estos dones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios Te damos gracias Padre fiel Y lleno de ternura Porque tanto Amaste al mundo Que le has entregado A tu hijo Para que fuera Nuestro Señor Y nuestro hermano Él Manifiesta su amor Para con los pobres Y los enfermos Para con los pequeños Y los pecadores Él Él nunca Permaneció Indiferente Ante el sufrimiento Humano Su vida Y su palabra Son para nosotros La prueba De tu amor Como un padre Siente ternura Por sus hijos Así tú tientes ternura Por tus fieles Por eso te alabamos Y te glorificamos Y con los ángeles Y los santos Cantamos tu bondad Y tu fidelidad Entonando el himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Oh Señor Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo Tu Hijo nos congrega Para el banquete pascual De su amor Como hizo en otro tiempo Con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros El pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu Espíritu Santo Sobre este pan Y este vino De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo La víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Se lo partió Y lo dio diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno de vino Te dio gracias Con la plegaria De bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Cristo se entregó Por nosotros Por tu cruz Y tu resurrección Nos ha salvado Por eso Padre de bondad Celebramos ahora El memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos La obra De tu amor Cristo tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte En cruz Ha resucitado A la vida nueva Y ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino Hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama Sobre nosotros El espíritu Del amor El espíritu De tu hijo Fortalece A tu pueblo Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y renueva A todos A su imagen Derrama Tu bendición Abundante Sobre el Papa Francisco Y sobre nuestro Obispo Mario Que todos los miembros De la iglesia Sepamos discernir Los signos De los tiempos Y crezcamos En la fidelidad Al evangelio Que nos preocupemos De compartir En la caridad Las angustias Y las tristezas Las alegrías Y las esperanzas De los hombres Y así Les mostremos El camino De la salvación Acuérdate también Padre De nuestros hermanos Que murieron En la paz De Cristo Franklin Meneses Francisco Serafín Barón Amelia Fuentes Y de todos Los demás difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recíbenos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Nuestro Padre Quiere que seamos Perfectos Porque nos ha hecho Hijos suyos En Jesucristo Vamos a recordarlo Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La justicia Y la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz De Jesucristo Esté con todos Ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Danos La paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Felices Porque podemos Participar En su banquete Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan Y nos lleven Hasta la vida Eterna Amén Los que nos siguen Por la radio Televisión Por las redes sociales Pueden decir en este momento Esta oración Dios de la vida Y del amor Que nos invitas A ser perfectos Como tú Eres perfecto Danos tu fuerza La hemos recibido En el pan De la palabra La queremos recibir Con el pan De la eucaristía Aunque sacramentalmente No lo podamos hacer Pero sabemos Que tu eucaristía Tu palabra Nos dan la fuerza Para amar Incluso perdonando A nuestros enemigos Contamos con esa fuerza Con la fuerza De tu amor Para ser perfectos Amén Dame un nuevo corazón Señor Un corazón Para alabarte Un corazón Para servirte Yo quiero un nuevo corazón Yo quiero un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para alabarte Un corazón para servirte Yo quiero un nuevo corazón Yo quiero un nuevo corazón Limpio Como el cristal dulce Como la miel Un corazón Un corazón Que sea Como el tuyo Señor Grande Para amar Oremos Que esta comunión Oremos Que esta comunión En tus misterios Señor Es presión De nuestra unión Contigo Realice la unidad De tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Recordamos Que seguimos Con el curso Sobre la eucaristía Hoy A las 10 de la mañana Y 9 de la noche Por Radio Natividad Y por las redes sociales Ya esta en los diversos Canales de redes sociales Quiero agradecerles a todos Los que Hicieron posible Que Monsignor Segurola Pues pasara sus últimos días Con calidad de vida Muchos de ustedes Hicieron su oración Muchos Nos acompañaron También con su oración En la En la En la misa exequial Y el Desde seguro Desde el cielo Nos esta acompañando A todos nosotros Este próximo viernes Es viernes Del sagrado corazón Vamos a orar Por la santificación De los sacerdotes De manera que No No dejemos Ni de orar Ni de saludar A nuestros sacerdotes Deseándoles Que sean santos También nosotros Sacerdotes Tenemos que ser Perfectos Como Dios Lo es Hacemos ahora La oración A plegaria Al santo Cristo De la grita Con la certeza De nuestra fe Recibida Como don De tu espíritu Acudimos ante ti O santo Cristo De la grita Lo hacemos Con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos A una fuerte prueba No negamos Que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez Sentimos la fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada Humana y de fe Hacia ti Y nos conseguimos Con tu rostro sereno El cual nos transmite Seguridad Pues el refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Que siguen Orando al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia Sanitaria Contemplamos Tus brazos Abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos Que somos Protegidos De todo Mal Y adversidad Admiramos Tu costado Abierto Que nos Muestra Tu amantísimo Corazón Y te pedimos Que Él Detenga Todo aquello Que ponga En peligro Nuestra salud Espiritual Y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Y así Quitar El pecado Del mundo Tú eres Peregrino En nuestras Montañas Y valles Andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda Nuestra patria Queremos Seguir Siendo También Caminantes Contigo Para continuar Hablando De ti Con nuestras Palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás Presente En nuestros Hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escuchas Da aliento A los que trabajan En bien del pueblo Custodia A los más pobres Excluidos Y a los enfermos No nos desampares En este tiempo Difícil Como los discípulos De Maús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu sangre Redentora Mediante Mediante La cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu Padre Y con la permanente Asistencia Del Espíritu Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde Estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra Senda Tu luz Ilumine Y al andar Nos saliente Tu amor Amén Y pedimos Y pedimos a la Virgen María Bendiga Las parroquias Y comunidades Rectorías Del Arciprestago San Pablo Aquí en San Cristóbal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña Y les proteja Siempre Amén Sabiendo que tenemos Que ir caminando Hacia la perfección Podemos ir en paz Feliz día para todos Amén Junto a ti María Como un niño Quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes A rezar